No recuerdo quién era, recuerdo que era Norberto Bobbio, pero que hay algunos que dicen que en ese apellido que le sobran dos letras. A mí en realidad me parece un trabajo que se ha dedicado a hacer un buen trabajo en el análisis de un sistema político. Pero creo que era Norberto Bobbio que en uno de sus libros, que si no recuerdo, dice que las asociaciones políticas más sólidas son las que están conformadas en torno al delito. En torno, pueden odiarse, pero se necesitan. Y por eso es que esas relaciones son tan estrechas. Y otro escritor, economista también, Nassim Nicholas Taleb, llamará a ese tipo de relaciones antifrágiles. Y el concepto de antifragilidad va muy rápidamente en este sentido. O sea, algo frágil tú lo golpeas y se quiebra. Algo robusto lo golpeas y resiste, pero eventualmente se deforma. Algo antifrágil tú lo golpeas y se endurece, se mejora. Y así son estos regímenes que, de verdad, algo que tienen que ponerse en la cabeza es tratar de evaluar su sistema. ¿Por qué? Una legislatura depende de que inicie, o un año, depende de que inicie con la aprobación de los presupuestos de ese año. Pues no hay forma de que eso no exista, de que eso suceda, de que no se los aprueben. Porque el gobierno está montado sobre una mayoría parlamentaria que entre todos ellos se odian, pero que como se necesitan guardan este tipo de relación tan antifrágil y que al final podrán lanzarse los trastos a la cabeza delante del micrófono, pero al final van a ponerse de acuerdo y van a sacar adelante los presupuestos que serán falsos. Que también lo dije en algún momento en el transcurso, antes de irnos de verano, dije, mire, es que este gobierno se sostiene sobre unos presupuestos que son una mentira. Y sostendrán el año que viene para llegar a las próximas elecciones sobre un presupuesto que es una mentira. Porque se necesitan, así se odien, ellos van a estar ahí. Algo que no se le mete en la cabeza a las personas es que tú lo has mencionado tangencialmente, es que el problema, y yo voy a tratar de ser muy rápido en explicar esto, el problema de lo público es que la gente cree que es gratis y los políticos creen que es de ellos. Entonces, a mí, pero es que me descacharro de la risa cuando sacan cosas como te vamos a devolver dos centavos por litro de gasolina. No, de entrada no me quites cinco. Porque ¿cómo funciona esto? O sea, ¿el Estado cómo funciona? Él agarra, te quita por aquí una cantidad de dinero y, por nombrar uno, nombremos al Ministerio de Igualdad. Entonces, con esa cantidad de dinero, ¿cuánto fue que le dieron? 550 millones. 550 millones. Primero, que tiene alrededor de 350 asistentes, secretarias, subsecretarias, asistentes a la subsecretaria y todo. O sea, se alimenta, con ese dinero, se alimenta una burocracia. Una burocracia que cada vez es más elefantiásica, más gigante y menos eficiente. Después, entonces, agarran una porción de ese dinero y lo destinan a una cuestión que se va a ocupar, estamos hablando del Ministerio de Igualdad, de las mujeres maltratadas. Bueno, esa organización va a alquilar una oficina, va a comprar los ordenadores, va a pagar unos sueldos, va a ir a eventos en el exterior para hablar de mujeres maltratadas y no se van a quedar en un hotel de 50 euros la noche. No, 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 no. Y van a comprar los coches. Al final, si a esa institución le dieron 200 mil euros, a las mujeres maltratadas le llegarán unos 5 mil. Y creo que somos optimistas. Pero hay que mantener la burocracia. ¿Por qué? Porque esa burocracia es la que finalmente hace activismo, reparte paguitas y consolida votos clientelares.